Debido a sus fuertes propiedades medicinales, este licuado ayuda a tratar problemas digestivos y a mejorar la digestión de manera natural. El consumo habitual de aloe vera muestra un efecto beneficioso sobre el aparato digestivo, ya que mejora condiciones como la acidez estomacal, estreñimiento, gastritis y el colon irritable. El aloe vera se caracteriza por su contenido en vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B12, ácido fólico y colina. Además de minerales como el cobre, manganeso, potasio, calcio, cromo, selenio, magnesio, sodio y zinc, así como ácidos grasos y enzimas. Todo esto muy beneficioso para tratar problemas estomacales. Para la preparación de nuestro licuado vamos a emplear un tercio de taza de aloe vera, el jugo de un limón, una taza de agua y una cucharada de miel. Si se padece de diabetes o prediabetes, podría ser endulzado con stevia o con el endulzante que prefiera. Procedemos a poner en la licuadora el aloe vera, el jugo de limón, el agua y la miel. Licuamos muy bien y cuando esté listo lo tomaremos en ayunas, al menos 30 minutos antes de desayunar. Consume este remedio de manera moderada, nunca en exceso y verás como prontamente todos esos problemas estomacales van mejorando significativamente. Escribe abajo en los comentarios que te pareció este sencillo remedio y si ya lo probaste, cuéntanos tus resultados. Siempre nos complace leerlos. Recomendaciones. No se recomienda el consumo de aloe vera durante el embarazo, en periodo de lactancia ni tampoco en niños. Algunas personas podrían tener alergia a esta planta, por lo que se recomienda evitar su consumo. Si está consumiendo medicamentos, lo mejor es consultar con el médico antes, ya que el aloe vera puede interactuar con algunos fármacos. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela. No olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Suscríbete al canal!